Esta vez Pascual estará a punto de confesarle nada más y nada menos a esta Aurora y Antonio que el hijo de Aurora Campero está vivo y que es Ángel prácticamente quiere decirle porque él ya no aguanta más esto que está pasando y sobre todo pues todo el agradecimiento que tiene hacia ellas en el cual esta vez estará llegando Ángel en el cual pues será interrumpido y no dirá absolutamente nada de lo que está pasando pero ahora tú crees que él tenga el valor de buscarlos y confesarles y decirle pues que prácticamente ellos son sus padres déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.